Bueno, a todos bienvenidos a una nueva edición de un capítulo de podcast, de video de YouTube, de primera reunión. Hoy tengo el gusto de estar hablando con Manu Belver. Manu es director de la agencia Badass Growth, buen nombre. Así que, y vamos a estar hablando un poquito de ventas, marketing, LinkedIn, Growth, bueno, un poco de todo eso. Manu, bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. Muchas gracias por invitarme. Genial. Manu, primero, para que la gente te conozca, no sé si te querés presentar, qué haces tú, qué hacen en la agencia. Vale, básicamente, yo he hecho muchas cosas, ¿vale? Siempre he relacionado con el mundo del marketing. Estudié informática, aunque me dediqué a ello casi dos meses. Y, bueno, anteriormente ya había empezado la carrera a trabajar desde el punto de vista SEO. Estamos hablando muy, muy, muy al principio, ¿no? Y, bueno, he pasado por muchísimas empresas, tanto multinacionales, del sector de energía, banca, telco, ¿vale? Y luego con startup también importante lanzando esos proyectos, ¿no? Entonces, bueno, al final lo que hacemos o lo que hago, bueno, soy CEO de Badass Growth, ¿vale? Una agencia de Growth Marketing y lo que hacemos simplemente es, bueno, aplicamos metodologías de experimentación juntas con marketing estratégico para que los proyectos crezcan, ¿no? Lo que hacemos es que pensamos que ese concepto inicial que teníamos en marketing, de desarrollo del plan de marketing y voy con él a fuego, no funciona. Entonces, lo que hacemos básicamente son procesos iterativos donde hacemos ese plan de marketing, pues, por decirlo de alguna manera, casi todos los meses, ¿no? Y generando y volcando mucho aprendizaje, ¿no? Creemos que las empresas que ahora permanecen no es el grande se come al pequeño, sino la que aprende a la que no aprende, ¿no? Y, bueno, mezclamos un montón de metodologías con las que estudiamos mucho y nos enfocamos en que nuestro cliente crezca, ¿no? Y para ello usamos herramientas de marketing y ventas y producto, al final. Creemos que en cierta manera es todo lo mismo. Perfecto, perfecto. Clarísimo. Che, y vos me contás un poco que venís del palo del marketing, por así decirlo, ¿no? Como que parece, viste, que todo está separado, ¿no? Está el marketing y las ventas. ¿Cómo es tu visión de cómo el marketing tiene que asistir a las ventas, digamos? Yo creo que hay un problema de vocabulario, ¿vale? En las que entendemos que son cosas distintas. Y desde mi punto de vista no lo son. Son partes de un mismo todo, ¿no? Y aquí he hecho en culpa, de hecho creo que el marketing se ha estropeado. O sea, soy un poco mal hablado, me voy a disculpar, ¿no? Se ha ido un poco a la mierda, como decimos en español, ¿no? Me encanta. Que es porque, y le he hecho la culpa a LinkedIn, ahora cualquiera hace marketing, ¿vale? Ahora cualquiera hace un curso de captación de porfeidad, por ejemplo, y ya hace marketing, ¿no? Y bueno, y se ha olvidado un poco toda la base y el trabajo del marketing que es mercadotecnia, ¿no? El estudio de los mercados. Como yo lo veo, es parte del mismo proceso, ¿no? Y esa guerra absurda de marketing y ventas no tiene ningún tipo de sentido, ¿vale? Demos un segundo que está ladrando el perro. Un segundito que tengo aquí unos cuantos perros. Tranquilo, tranquilo. Bueno, son problemas técnicos que aparecen a veces. El nuevo mundo del teletrabajo, ¿no? El teletrabajo, totalmente. Sí, sí, sí. Aquí lo que estaba diciendo es que son parte del mismo todo, ¿no? Al final siempre hay una guerra absurda, tradicionalmente, yo que estoy en gran empresa, de que ventas se queja de que marketing no le da lead cualificado, y marketing se queja de que le da unos leads maravillosos que los de ventas son incapaces de cerrar, ¿no? Al final, si uno no obtiene el feedback del otro, es imposible generar un flujo completo, ¿no? Al final, ¿y por qué no se están cerrando las ventas? Y eso impacta siempre en producto, ¿vale? Es decir, todo esto, si no hacemos un trabajo continuo de renovación de producto o de servicio, no tiene ningún sentido, ¿no? De hecho, una de las partes que considero más interesante de la metodología de Product Hacking, en parte de una de ellas, es que tienen que trabajar los equipos juntos, los tres. Producto, marketing y venta. Y, de hecho, nosotros no tenemos esa diferenciación en la agencia, ¿eh? Trabajamos con B2B, que a veces vamos a objetivo de venta con un objetivo de venta, y otras veces atacamos la parte más de arriba del embudo, ¿no? Lo dicho, es todo lo mismo, ¿vale? La diferenciación es absurda y genera problemas de comunicación y silos departamentales que no llevan a ningún sitio y estanca el crecimiento de la empresa, que es lo que debería hacer, ¿no? Remar todo para el mismo punto. Bien, ¿y vos creés que pueden ser sugerencias así, quizás, o sea, todo es un trabajo de mediano plazo, pero digo, ¿con qué se puede empezar con una empresa que por ahí está viendo esto y dice, che, nosotros marketing y ventas y producto no funcionamos? Más allá de, no sé, una reunión, digo, ¿qué otras? ¿Hay herramientas? ¿Hay formas de...? Yo empezaría por sentarnos en la misma mesa a trabajar, ¿vale? Es decir, juntémoslo, ¿vale? Y, insisto, las palabras son muy importantes y eliminaría, una de las partes más potentes del growth es que elimina ese lenguaje y todo el growth, ¿vale? Eso tiene que usar connotaciones muy negativas, ¿no? Pero no vamos a entrar en eso, ¿no? Pero la positiva es que todos formáis parte del mismo equipo. Y la comunicación es brutal, ¿no? O sea, tiene que ser continuo. Uno cierra las ventas, uno es el delantero, ¿vale? Que es el vendedor, que es el que cierra la venta, pero si no se construye desde la defensa, ¿vale? Desde esa primera captación de marketing o producto, incluso si lo entendemos, ¿vale? No tiene sentido, ¿no? Entonces, a partir de aquí, construyamos procesos que estén unificados. Y una cuestión de feedback continuo, ¿vale? Es decir, la persona de marketing no puede olvidarse de dónde, oye, suelto el lead y qué ha pasado con él, ¿no? ¿Por qué? Porque si esa persona al final no cierra por una serie de características, como puede ser la más común, puede ser siempre precio, ¿no? Pero, bueno, podemos hablar de otras, de contexto. Yo siempre digo que el precio es la menos importante de las variables. Tiene que tener ese feedback porque a lo mejor está enfocando las campañas a un público objetivo distinto. Y eso repercute en producto, ¿vale? Me pasa continuamente con empresas que a lo mejor tienen un productazo, pero se enfocan en generación Z. Que puede estar bien en determinados casos, pero es que la generación Z a lo mejor no tiene un puñetero duro. Entonces, no tiene sentido hacer enfoque de cursos de 5 o 6.000 euros porque al final tienes que convencer también al padre, ¿no? Que es el decisor. Por poner un ejemplo absurdo, ¿no? Entonces, si toda tu documentación la generas enfocada a convencer al alumno, en este caso, bueno, te estoy poniendo este ejemplo, también tienes que dejarse desarrollar una parte para convencer al decisor, en este caso el padre, ¿no? A lo que vamos es que el flujo es de ida y vuelta. Y es de ida y vuelta continuo. Entonces, tienes que desarrollar una metodología muy simple, ¿vale? Al final, cuando hablamos de metodología parece que son cosas muy complejas, de aprendizaje de qué es lo que no está funcionando. Una de las cosas que nosotros hacemos cuando entramos a un cliente, sobre todo el B2B, es pásame los clientes que no ha cerrado. ¿Y por qué no ha cerrado? Empecemos a generar esa información también en el CRM y analicemos por qué nos ha cerrado. Es como una cuestión de precio. A lo mejor nuestro precio es alto o a lo mejor es que no estamos yendo al público objetivo, ¿no? Tenían la necesidad. También me encuentro mucho con productos, sobre todo digitales, que la parte más brutal no la exponen, ¿no? No es la parte que comercializan, sino que a lo mejor se han empeñado, se han enamorado de una fricada, de que es el blockchain, que es inteligencia artificial y nos derivamos, ¿no? Ese tipo de información continua, día y vuelta, día y vuelta, tiene que funcionar. Así que lo primero, sentarlos juntos y no llamarles venta, objetivos comunes, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? El hacer equipo. Bien, perfecto, perfecto. Sí, totalmente esto último que decís, ¿no? Que a veces nos alejamos de los problemas reales de la audiencia por nada, por algo que es lindo. Está buena esa reflexión. Yo te quería preguntar, me dijiste recién también que LinkedIn, como es, cuando hablábamos de growth, que LinkedIn lo rompió todo, pues queda todo soft marketer. Lo mandó un poco a la gente. ¿Cómo? De hecho, yo tengo un proyecto interesante, que nunca lo voy a lanzar, ¿vale? Que es que yo creo que estamos llenando internet de basura, ¿vale? Nos estamos preocupando muchísimo de los océanos, que está muy bien, ¿eh? Soy tremendamente ecologista, vivo en el campo y todo y tal. Pero, estamos dejando a nuestros hijos un internet también de mierda. O sea, solo hay capítulos unos sin ningún tipo de profundidad, ¿no? Hay una serie de mantras que se repiten continuamente, como el aportar valor, el baile de personas, etcétera, etcétera. O sea, que no tiene unos golpes de realidad. Es decir, primero, todas las personas no pueden aportar valor. Entonces, ¿qué es lo que hace LinkedIn? LinkedIn democratiza el marketing, ¿vale? Antes eran personas de Mad Men, ¿vale? Los Mad Men eran los publicistas. Una élite. Y ahora, cualquiera es marketer. Solo tienes que coger y poner marketer freelance, ¿vale? Poner Manu Belver Anko, Digital Agency. Y ya tienes una gente. No necesitas nada más, ni una sociedad, ¿vale? Y, claro, ¿qué generamos, no? Pues generamos una cantidad, la necesidad de alimentar al algoritmo hace que todo el mundo publique continuamente. ¿Y qué publica? Pues como todo el mundo no tiene capacidad para aportar por una cuestión de estudio, de experiencia. Puede que luego la tenga en un futuro. Pero, al final, llenamos LinkedIn de basura, ¿vale? De temas uno sin, por ejemplo, el buyer personas. Pocas cosas ha hecho más daño que el buyer personas, ¿vale? Interesa eso. Bueno, yo sí que profundizamos, ¿no? Pero llenamos de basura y esa basura la alimentan y la consumen otras personas en esa misma línea. Entonces, al final estamos perdiendo la esencia, ¿vale? Entonces, ahora la gente de marketing no sabe de marketing, ¿vale? Las preguntas por, bueno, por cuestiones, no han leído a Kotler, no se conocen los fans del Lewis, le faltan con mucha base y directamente pensamos que es adquisición. Genero campañas en Facebook, los llevo a una landing, se bajan un ebook, ahora un webinar, hacemos drop marketing con email y eso es marketing y vale para todos, ¿no? Y me parece una simplificación triste porque me encanta mi trabajo, me encanta mi disciplina y hace que haya mucha basura, en general, ¿no? Por esta retroalimentación de alimentemos el algoritmo, no tengo capacidad de aportar valor, reciclo basura, esa basura llega a otras personas, consume esa basura y nos quedamos en una mediocridad de contenido que nos hace incapaces de avanzar. Muy freak la reflexión, ¿eh? No, sí, 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 no, está bueno, está bueno porque sale de un poco, bueno, nunca había estado debatiendo este tema y me parece súper interesante por todo lo que pasa. Lo que vos decís es como que, por ejemplo, todo lo que tiene con el branding, o sea, como que es todo limitado al número, al muy corto plazo, digamos, todo, o si estoy teniendo bien. Ese es otro problema, que es que el marketing lo ha colonizado el mundo de los informáticos, además sin ningún tipo de respeto. ¿Qué quiere decir esto? Y los culpables somos los growth, ¿eh? Y fundamentalmente. Yo soy informático, o sea, sé de lo que hablo, ¿vale? Es decir, ahora, si tú te fijas, el 50%, cifra totalmente inventada, de la gente de marketing, tiene conocimientos técnicos, ¿vale? Viene en el mundo de la informática, físico, ¿sabes? Entonces, ahora nos hemos centralizado en la métrica. Es decir, ahora marketing consiste en hacer experimentos, en el mejor de los casos, para bajar la métrica sin ninguna planificación estratégica. Ahora solamente es, hacemos experimentos y vamos a la métrica corto plazista, al CPC, ¿vale? Vamos al CPC, vamos a bajar el coste de adquisición, que está bien. Pero esa obsesión y ese data driven tan obsesivo, ¿vale? Genera problemas estratégicos en el corto, en el medio y largo plazo, ¿vale? Porque solo vemos la métrica de aquí enfrente, ¿no? Somos de aquí enfrente. Entonces, la estrategia ha desaparecido. De hecho, reto, de hecho, una de las, bueno, en las entrevistas que hago para que la gente entre la agencia, etcétera, etcétera, que defina a la gente estrategia. Que es una estrategia de marketing. Y te hablan de táctica. Te hablan de que si fake to that, que si tal, todo lo mismo. Fake to that, landing page, drop marketing, ¿no? Entonces, tenemos un concepto corto plazista y también le he hecho la culpa precisamente a los informáticos y a los growth, ¿no? Porque ahora ese ciclo de experimentación continua hace que sea el experimento lo importante. Un test a B, ¿vale? Como el A es mejor que el B, tiro por el A. Ya, pero bueno, eso puede tener un impacto en tu marca a medio y largo plazo. O puede que te condicionen los experimentos posteriores. O sea, está bien, pero hay que saber lo que se hace, ¿no? De nuevo, volvemos a que hay que estudiar marketing. Y ahí te hago la pregunta, te desafío. ¿Vos qué responderías a esa pregunta que te hace Manu en la entrevista de la estrategia? ¿Qué te enfocarías o qué recomendarías? La estrategia es el plano grande, ¿vale? Es decir, cuando yo hablo de estrategia no hablo tanto de canales, ¿vale? Yo hablo de acciones concretas. Si no es, tengo un objetivo, ¿vale? Y cómo quiero llevar a él. Y tiene muchísimas implicaciones de branding, muy probablemente. Y tiene muchas implicaciones de producto, ¿vale? O sea, lo que tengo que entender es muy bien el mercado. Es decir, qué producto tengo, qué ventaja, ¿vale? Aquí tiene el concepto de propuesta de valor, que adquiere sentido, ¿vale? Y a partir de ahí, quiero ir a un mercado concreto. ¿Dónde está ese mercado? ¿Vale? Y cómo se comunica ese mercado, ¿vale? ¿Dónde está? Puede que sea un canal digital. Bueno, seguro, porque todo el mundo está en un canal digital. Es decir, usar Facebook o Instagram no es innovador, porque todo el mundo está en Instagram, ¿vale? Pero a partir de ahí, cómo generar verticales, si queremos llamarle, o silos de Keyword, o silos de pequeñas tribus, ¿vale? Y cómo se relacionan con las adyacentes, ¿vale? Una vez que tienes claro ese mapa, ya lo bajamos a la táctica. ¿Vale? Es decir, yo quiero vender una aplicación para planificar alimentos, ¿vale? Para planificar mi menú semanal. Voy a atacar a las madres... Una estrategia inicial podría ser, bueno, voy a atacar a las madres de familia, a los padres de familia, ¿vale? A las madres. En este caso, aunque pueda parecer sexista, pero la segmentación, esto es un caso real, era así, ¿vale? Cuando nosotros nos enfrentamos con eso, vimos que no tenía sentido, ¿vale? Porque las adyacentes de las madres, que son las que en un 70%, 80% llevan la planificación alimenticia, ya lo saben hacer. Entonces, el enfoque es, oye, ¿este producto para qué tiene valor? Oye, pues tiene valor para quien no sabe hacerlo. ¿Quién no sabe hacerlo? Quizás sean los estudiantes, los solteros, los hombres divorciados, ¿vale? Entonces, es un cambio totalmente del mercado, un cambio de esa segmentación, de ese buyer persona, que lo cojo con pinza, ¿vale? Y vemos dónde están, ¿vale? Vemos que están en, pues evidentemente están en los canales digitales, ¿no? En Instagram, ¿vale? Vale, pero ¿a quién sigue? ¿A quién sigue un divorciado de 40 años que no sabe comer? Pues a lo mejor sigue perfiles de fitness que no están relacionadas directamente, ¿no? A lo mejor sigue... A modelos, a lo mejor sigue a perfiles, ¿vale? Y concepto, todos lo unimos, ¿vale? Y a partir de ahí, pues empezamos a bajarlo a la táctica. No sé si lo he explicado. No, no, hubo un pequeño corte nomás, pero se escuchaba el audio y de golpe tenía que... Te movías tú, porque por ahí... Mi internet está andando un poco mal hoy también. Así que... No, y bueno, y ahí te pregunto entonces... Entonces, lo del buyer-persona, me interesa saber mucho eso. ¿Por qué no convulgas con el modelo del buyer-persona, con hablar de buyer-persona? No es que no convulgue con el buyer-persona. Lo que pasa es que hemos, de nuevo, LinkedIn ha simplificado la herramienta. Entonces hace que la gente piense que está haciendo un buen trabajo. ¿Vale? Al final, si es mujer, que se llama María Alejandra, que se trabaja en una consultoría, que gana 45.000 euros al mes, que es soltera, que le gusta salir con sus amigas, papá, 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 papá. Eso no aporta ningún tipo de valor. De hecho, hay una de las cosas, por ejemplo, las segmentaciones generacionales. Un millennial puede ser una chica de 1982, que le guste ACDC y que gane 50.000 euros porque es soltera y vive, es una abogada maravillosa. Y puede ser un chaval nacido en el 93, ¿vale? Que le guste Justin Bieber y que sea un que ni trabaja ni estudia. Y lo cogemos en la misma segmentación, ¿vale? Al final, el otro día vi en LinkedIn, precisamente, una imagen que decía, ¿no? Era varón, habla inglés, vive en un castillo, no sé si la viste. Vive en un castillo, etcétera, etcétera, ¿no? Y ponían a Opsi y Osborne, creo que era, ¿no? Y al principio Carlos, ¿no? Esos son los problemas del Bayer Persona. Hemos simplificado una acción, ¿vale? Y se nos olvida realmente que ahora las personas son transgeneracionales. Yo tengo amigos de 25 años que se comportan como señores de 50 y tengo amigos de 55 que se comportan como chavales de 18. ¿Vale? Entonces, ese tipo de segmentación tan sociodemográfica y a la que... El Bayer te lleva a hacer el diseño de Bayer Persona porque al final, ¿qué es lo que hace la gente, no? Busca Bayer Persona Template, se baja el de Hotspot, lo rellena y al final te lleva a una segmentación sociodemográfica que al final no cumple la sumisión que es entender al usuario. Y eso ahí, porque como que también un poco el Bayer Persona lo que te dice es, ¿cómo te comunicas con esa persona, por ejemplo? ¿Cómo define la marca cómo se va a comunicar con tantos perfiles dando vueltas? O sea, aquí hay una cuestión de branding, yo soy muy fan del branding porque también tengo mucho esfuerzo estratégico. La marca tiene que tener una personalidad. ¿Vale? De hecho, siempre hay un ejercicio que es la creación del carácter de la marca, ¿vale? Para el tono verbal. Y como una persona, una persona se puede comunicar en distintos tonos. ¿Vale? Y tú, por muy macarra que seas con tus amigos, seguramente una persona mayor le hable de usted, ¿vale? Al médico le hable de una manera, al abogado de una manera y a tu hijo de otra manera, ¿no? Pero tú eres la misma persona. Al final tú lo que tienes que definir es cuál es el carácter de esa marca. Yo siempre intento hacer un mapeo con alguna persona que conozco, ¿vale? Cómo se comportaría, qué música escucha en determinado momento y entender la marca como una persona. Y a partir de ahí defino distintos tonos comunicativos a distintas personas, ¿vale? Pero tiene que mantener una coherencia, ¿no? La coherencia, que precisamente este proceso de experimentación continua genera marca incoherente. Marcas que porque como usted sabe, dijo aquí A y aquí B, pues hay incoherencias comunicativas. Y eso el usuario lo percibe de una manera brutal, ¿no? Somos grandes máquinas de detectar incoherencia. Sí, tal cual, tal cual. Che, y pasando un poco al plano, si bien a vos no te gusta separar los hilos, pero pasando al lado de ventas, ¿no? ¿Tomo? Me encantan las ventas. Las ventas. No, no, viste, pero bueno, es todo, ya el primer concepto es, todo tiene que estar junto con producto, con marketing, pero que es todo lo que hace crecer a la empresa. Pero, ¿qué crees con LinkedIn? ¿Qué crees que está funcionando y qué crees que está fallando hoy en ventas? Sobre todo en LinkedIn. Después puedo seguir un poquito más. A ver, en LinkedIn lo que pasa es que a través de uno, por favor, no hagáis más webinar. No es necesario hacer más webinar. O sea, hago un llamamiento a que la gente no haga más webinar. Es el negocio de la reunión. Nada, igual no es ventas, pero sí. ¿Por qué no webinars? Por de nuevo, por lo que comentábamos. Es decir, el webinar es una herramienta potente cuando hay aporte de valor. Pero no soporto que me hagas perder una hora de tiempo para no contarme nada bajo un claim, un hook muy potente, ¿vale? ¿Cómo conseguir facturar un millón de euros de la nada en 12 meses? No te cuento nada y luego al final te vendo un curso de 5.000 dólares. ¿Vale? De hecho, yo hago un webinar que hago, para mí son los... Yo los cobro a muy poquito coste, ¿vale? Y lo que digo es simplemente, los cobro a 10-12 euros, ¿vale? Primero porque genero compromiso. Y luego porque digo, mira, yo te voy a cobrar una poca cantidad, pero te garantizo que no te voy a vender nada. Claro. El webinar es una herramienta que, de nuevo, creo que hemos prostituido, por decirlo de alguna manera, ¿vale? De una manera continua. Está bien utilizada y si lo hacemos bien tiene sentido, pero no la utiliza. Es decir, ahora hay tanto webinar como horas tiene la semana. Tú, si quieres, puedes estar una semana entera de webinar en webinar. Realmente no, porque todo se hace los jueves a las 7 de la tarde. No sé muy por qué. Pero, vamos, podrías estar viendo todos los replays de webinar durante una semana, ¿no? Al final no hemos entendido el uso de la herramienta, de la táctica y por eso no tanto, ¿no? A la pregunta que me decías un poco de LinkedIn, creo que las automatizaciones en LinkedIn han hecho mucho daño, ¿vale? Es una cosa que funciona, ¿vale? Al final yo si mando mil contactos, por muy malo que sea, 10 me van a contestar, ¿vale? Un 1%, ¿vale? Entonces, voy a conseguir cerrar una o dos ventas. Pero al final es otro tipo de spam. ¿Para qué es potente LinkedIn? Para conocer a tu usuario, a tu público objetivo, ¿vale? Y cuando hablo de tu público objetivo no hablo tanto de la empresa, sino de la persona, ¿vale? Si haces un poco de, bueno, de vigilancia, ¿no? De ser un poco stalker, eres capaz de ver cómo opina, de qué tipología. Y esas son herramientas que en ventas son fundamentales, ¿no? Luego cuando tú te sientas y tú sabes que, oh, pues te vi, sacas un tema de conversación de alguien que tú sabes que has comentado, ¿vale? De un tema que él ha comentado, nombras un post o algo que hayas visto que le ha hecho like, que ha visto algún informe, ahí estás generando vínculo, ¿vale? Que en el proceso del cierre de ventas es fundamental. Entonces, son las herramientas que para mí son realmente útiles. Yo siempre he dicho que yo con mi herramienta con la que he conseguido más ventas es el Fénix 3, que es un reloj de triatlón. ¿Me explico? Yo hacía un deporte de montaña y yo hacía triatlón. Y es un reloj para triatleta, que es un deporte muy de moda entre gente recién divorciada de entre 40 y 50 años y suele encajar con los decisores. Hace unos años, ¿eh? Ahora han sacado otras versiones, ¿eh? Mucho mejor. Entonces, yo me iba a una reunión y si yo veía que una persona tenía un reloj deportivo, ¿vale? En un momento se lo sacaba, ¿vale? Ahí ya estás generando muchísimo vínculo. Ah, ¿y qué carrera? Ah, pues yo hice esa carrera. Desvías totalmente porque tú al final te compran a la persona, ¿no? Y no... Sobre todo compran a la persona y compran confianza. Y si al final los 10, 15 minutos primeros o últimos de reunión los llevas a... Ah, que yo he realizado ese maratón. Ah, pues yo tengo este problema de entrenamiento. Ah, joder, pues qué bueno ese tiempo. El vínculo no es el mismo que un comercial normal. ¿Vale? Entonces, ese tipo de cosas, Linkedin, si te lo permite. Yo la utilizo mucho para preparar reuniones. Claro. Puede parecer ahí un poco intrusivo, puede parecer un poco... Buayer, pero... Pero funciona. Sí, sí, sí. No, total, total. No, no, y es algo que... Muchos de los webinars, gente que entrevistamos, hablaba de esto, de entrar al perfil, de ver qué opina. Yo, respecto a lo que decís, las automatizaciones, ¿cómo ves? Porque, ¿cuál es el gran dilema que hay acá siempre con el tema de la automatización, la personalización de la prospección? Es la escala. ¿Qué recomiendas ahí? Tipo, achicarte la escala a algo muy pequeño, pero muy rentable, y que sepas que podés tener más tiempo de prospectar? ¿Cómo ven un sistema? Yo trabajo un sistema que llamo de... O yo llamo, y seguramente no lo haya nombrado yo, de nicho adyacente. Es decir, yo cojo un sector, una vertical, no me gusta que sea más grande, de 150 empresas, y la ataco. ¿Vale? Es cierto que automatizo parte del proceso, pero una parte muy pequeña, y siempre con un grado de complejidad de la automatización que hace que no parezca automatizar. ¿Vale? Es decir, yo, por ejemplo, cuando uso automatizaciones, yo no te mando un mensaje. Yo primero estoy un mes dándote likes a todos tus comentarios. ¿Vale? Y luego, te hago... Después de estar un mes dándote likes, te mando el... Te sigo tu perfil, te hago un follow. ¿Vale? Después de este mes y medio, todo esto es automatizado, ¿vale? No me voy a engañar. A partir de aquí, luego, ya te envío la invitación. ¿Vale? Y te saludo. Y espero. Al final, eso... Y te sigo dando likes. ¿Vale? Al final, lo que hace es que el usuario, tú estés en su top of mind. ¿Vale? Tú al final seas una persona relativamente conocida. Cuando yo voy a hacer la prospección, ¿vale? Evidentemente, ahí el proceso, no de prospección, propiamente, sino, bueno, el ataque, es mucho más suave. Le comentan la empresa, estás alerta, genero alertas, ensé el navigator, a ver cuándo comenta, veo si comenta algo interesante. ¿Vale? Y a partir de ahí, a lo mejor, le contesto, ¿vale? Ese comentario. Tú al final vas apareciendo, al final la gente no sabe si te conoce o no. ¿Vale? Eso es lo que yo lo aprendí llamando mucho a secretaria. La gente llama mucho a una secretaria y le caes bien. Al final no sabe muy bien de qué te conoce, pero le caes bien y al final te pasará con su jefe. ¿Vale? Entonces, una vez que tengo trabajado, aparte, el trabajar una vertical, un nicho, hace que cada vez sepa más del nicho. ¿Vale? Entonces, al siguiente cliente voy a estar mucho más preparado. Conozco el lenguaje técnico, conozco la problemática técnica. Una vez que he agotado ese charco, me voy al charco de al lado, a un charco muy parecido. Entonces, mi proceso de aprendizaje es mucho más corto. ¿Vale? Itero. Y voy a iterarlo. ¿Vale? Entonces, tú, por ejemplo, si quieres atacar el mundo de la cosmética, por decir algo, cuando lleves 25, ya vas a saber, aunque no tienes ni puñetera idea, la diferencia entre un serum, un antiarrugas, un rejuvenecedor, ¿vale? Vas a saber que tienen problemas de logística, vas a saber que tienen 150... Vas a saber muchas cosas, ¿no? Cuando acabas con hermética, pues bueno, a lo mejor te puedes ir a parafarmacia, o te puedes ir a nichos similares, ¿vale? En ese aspecto. Y a partir de ahí es como genera un proceso que va... que es continuo, ¿no? Claro. Está bueno. Sí, totalmente. Trabajar con nichos, entender sus lenguajes, las personas claves, los temas que se hablan, la actualidad. Claro, es como que se hablan de dónde se ven, dónde son las fuentes, y luego, claro, cuando cambias de nicho, si estás en cosmética, luego no te vayas al finte. Claro. Estás tirando a basura todo lo aprendido. Claro. ¿Vale? Sí, totalmente. O bien, puedes hacer un crecimiento horizontal, es decir, te vas a un segmento relativamente parecido o vertical, te vas a el mismo segmento más grande. Claro. En vez de atacar empresas de 50 empleados, empresas de 100, de 150. Claro. Y eso, si viste que hoy, bueno, las empresas tienen equipos de prospección, de SDR, que son los que prospectan, si tienes un equipo, ponerle, de 5, 10, 5 SDR, vos, dijeras, ¿cómo recomendarías las estructuras? Que sea por todos a la misma vertical o que trabajen verticales diferente o depende del caso. A ver, nosotros nos enfocamos, o sea, es decir, para mí yo no tengo 5 SDR, ¿vale? 5 SDR me parece que si tienes 5 SDR vas a vender. Muy bien. Yo generaría máximo uno o dos equipos, a lo mejor 3, como mágico, ¿vale? Porque también ten en cuenta que eso tiene que pasar a la cone executive que tiene que estar preparado para el cierre y eso también tiene un proceso de atentaje. ¿Vale? Entonces, hombre, a ver, puedes trabajar en binomios, generas un SDR con una cone executive y atacas uno de los verticales y trabajas 5 verticales, puede ser interesante. Generas equipos de a lo mejor dos SDRs, depende de la eficacia, con una cone executive, ¿vale? De manera que optimizas el proceso de captación en la parte superior del funnel y luego el cierre está preparado. O, bueno, son distintos modelos organizativos que creo que funcionarían. La última pregunta, antes de ir cerrando, uy, se me está cortando el internet de nuevo. Ahí está. Sí, tengo la última pregunta, perdón, antes de ir cerrando. Hablamos mucho la prospección, tema de inbound, ¿dónde ves que hay desconexiones entre marketing y ventas a la hora de ir a buscar estos clientes que vengan hacia vosotros? A ver, el inbound son los padres, ¿vale? Esto, ¿qué quiero decir? El creer, el desarrollar contenido es tremendamente caro, ¿vale? Y la panacea de que tú desarrollas con el contenido y la gente va a venir a hacer cola en la puerta de tu local, creo que, como digo, es una panacea. Puede existir en determinados casos, pero no en la mayoría, ¿vale? Porque tú, al final, si tú estás haciendo mucha marca personal en LinkedIn, yo eso no lo considero inbound, mal uso, ¿vale? O sea, puede ser, ¿vale? Pero luego, si nos centramos en lo que es inbound, que es el proceso que definió Haspot, primero, no es válido para todos los productos o servicios. Eso tenemos que tener claro. Es decir, primero tiene que ser un ticket medio alto y un proceso, un nurturing, que se nos olvida, que no es generar contenido, inbound no es marketing de contenido, únicamente. Si no tiene un proceso de nurturing, el nurturing, el proceso de decisión tiene que ser largo. Por tanto, el inbound, para empezar, ya no sirve para todo el mundo, ¿no? Y luego, yo lo veo como, sobre todo, como una herramienta de soporte, ¿vale? Porque, al final, si estamos, genero contenido en un blog, ya goceo y me entra algún lead, tiene que estar muy bien hecho y es tremendamente caro, ¿vale? Generación del contenido, un contenido específico que aporte valor, de verdad, eso es caro. Más, toda la parte de desarrollo del propio blog, que es la de menos, y el SEO, eso es caro. Yo invertiría ese dinero en un SDR, que va a ser mucho más eficaz. Otra cosa es que hagamos marketing de contenido para apoyar el equipo de outbound, ¿vale? Entonces, que generamos esos aportes, eso lo veo bien, y generar algo, pero yo insisto, hablaría más de marketing de contenido, ¿vale? Que de procesos inbound puramente dicho, ¿no? Otra cosa es que también cojas determinadas acciones como el nurturing y el scoring, yo trabajo muchísimo con el scoring y con nurturing, que son tácticas propiamente del inbound, pero las utilizo para muchas cosas, ¿no? Y sí es cierto que, bueno, para pasar de una fase a otra, ¿no? Pero al final tenemos que estar hablando del funnel de toda la vida, ¿no? Que es el descubrimiento, ¿vale? El descubrimiento, bueno, que te atrae a la marca, ¿vale? A partir de ahí estás tomando la decisión y compras, ¿no? El de Lewy, ¿no? El descubrimiento, interés, consideración y venta, ¿vale? Y ese es el que vale, porque ese es cómo se comporta el usuario. Si luego lo quieres mapear con un funnel de growth, de inbound y tal, me parece que es marketing barroco, ¿vale? Porque ahora hay que hacer marketing con muchas cosas, muy barroco, para que mole, con muchas herramientas, ¿no? Pero al final el proceso del usuario es ese y en algunas partes tiramos de inbound, ¿vale? O a lo mejor el proceso de descubrimiento, ¿vale? Y luego tiramos a lo mejor podemos tirar de nurturing en alguna pasa, pasar de interés a consideración, pero al final son tácticas, no estrategias puramente de inbound marketing. El único que ha ganado dinero con el inbound marketing es Hasbro. Bueno, y Sirena también. Alguno más, uno más, pero... Yo he hecho el mensaje, soy muy... Sí, sí. Sí, sí. Pero... Y está bien como estrategia, pero para gastos muy puntuales, ¿no? Claro, sí. Sí, yo creo que sí, que hay que encontrar una madurez en el mercado, por un lado, para hacer inbound, no podés hacer inbound con un mercado que no conoce todavía sus desafíos, por ejemplo. En un mercado, si sos bueno optimizando, en un mercado de competencia, donde hay una necesidad, creo que puede estar bueno. y yo creo un poco más que quizás tickets, yo soy más de tickets medianos a incluso bajos, si es B2B, porque el alto es como que ya tiene tanta oferta de agua de todos lados que digo, el inbound ahí, pero igual entran tickets altos totalmente. Lo que pasa es que hay que definir lo que son tickets altos y quizás los muy altos. Si es mensual o no. Lo que pasa es que el inbound tiene una trampa y es que todo es inbound. El SEO es inbound, el marketing de contenidos es inbound, el email marketing es inbound, claro, entonces si todo es inbound estás haciendo trampa porque todo es inbound. Yo creo que realmente cuando hablamos de inbound marketing de nuevo me cierro al proceso que definió antes de que se inventieran ese proceso tan puro que de hecho definieron un panel como muy concreto pero claro, si todo es inbound no vale. Si hago SEO es inbound, no, yo creo que no. Parte sí, parte no. Es una discusión azul. Y aparte sí, también es esto de cómo se nutren el uno y el otro, por ejemplo nosotros tenemos equipos que hacen outbound y después les pegamos con remates y está buenísimo eso. Y por otro lado hacemos campañas outbound y les mandamos contenidos del blog, por ejemplo. Claro, es lo que te digo, como todo es inbound, para mí eso es marketing de contenido que le quiero llamar inbound. Yo no voy a entrar en esa guerra de poner nombre, pero para mí son estrategias totalmente comerciales de outbound donde nos nutro con marketing de contenido. Yo también hago estudios de mercado y se los paso a los clientes que estoy prospectando y bueno, hay un montón de cosas de esa tipología y hago otros marketing con mailing y con WhatsApp marketing, pero ofrezco contenido, ofertas, pero bueno, es una cuestión de nombre. Tal cual, tal cual. Che, bueno, para ir cerrando Manu, hay alguna cosa que, esta pregunta me hicieron hace poco, algo que no te haya preguntado o que te gustaría que te pregunte, o algo que quieras comentar. No, la verdad, no, la verdad que está bien como son conversaciones, o sea, no, creo que está todo bien, en principio. No se me ocurre, es una pregunta trampa, me la tenés que haber hecho antes para prepararla, pues es complicado. Claro, ahí te agarré en el último momento, pero bueno, nada, siempre, viste por, pero bueno, no, te pregunto si te quieren contactar, Manu, si quieren saber de vos, ¿cómo, cómo puedes hacerlo? me activo en Linkedin por oleada, ¿vale? Es decir, cuando tengo algo que aportar, lo aporto, normalmente es por oleada, cuando no tengo nada que decir, no digo nada, llevo un mes y medio sin publicar, y si no, pues en badassgrowth.es, en breve.io, ¿vale? Que aunque tenemos el dominio.es, tenemos clientes en, varios clientes en Latinoamérica y Estados Unidos, así que cualquier cosa, pues tanto por Linkedin como por badassgrowth.es, ahí estamos, cualquier cosa, aunque sea argumental, charlar, o lo que sea, pues para eso estamos. Bueno, bueno, che, muchísimas gracias, me llevo varios aprendizajes, venimos charlándose bastante, así que súper, súper interesante de esta charla un poco más filosófica hoy. Sí, más teórica, yo soy muy teórico duro, he sido mucho tiempo universitario y soy muy duro en ese aspecto, ¿no? Así que, bueno, nada, y gracias a todos y cualquier cosa lo pueden contactar ahí a Manu por sus redes. Un saludo, nos vemos la próxima. Muchas gracias. 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 Gracias.